¿Estás? ¿Tenés calor? ¿Mucho calor? Claro, y no das más del calor. ¿No das más del calor? ¿Te querés bañar? ¿Te querés bañar en la fuente? Bueno, ahora nos bañamos. Bueno, bueno. ¿Qué? Muy bien. Muy bien. ¡Qué linda! Muy bien. ¿Qué te está encontrando? ¿Qué? ¿Cortaste ahí? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué, ma? ¿Qué? No te desconcentres. Mirame a mí. ¿Qué pasa?